Hey tu, hey tu, veo que no dejaste tu like, así que te vas a la cárcel ¿Qué? ¿Quieres salir de ahí? Pues tienes que dejar tu like justo ahora Tienes 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, listo Disfruta de la libertad y también del video Este es mi primer video en este juego de los calvos, de los trabajadores, como le quieran llamar Ah, recuerda comentar cuál fue tu parte favorita Y te agradecerías que te suscribas también Adiós, digo bye Vamos a sobrevivir una noche en el juego de los trabajadores calvos, los que no tienen pelo, ¿ok? Lo primero que voy a hacer es buscar tablas Aquí podemos ver un trabajador, todo raro Vamos a robar comida Y esto, no sé cómo le digan en su país, pero yo le digo, como le decía No me acuerdo cómo le digo, pasta de hígado Mira, aquí hay comida Acá encontré una casa donde no hay nadie y tengo dos pingüinos Tengo comida, voy a poner la comida acá La hamburguesa, los limones, la banana Me voy a robar esto también, para mi casa ¿Cuánto falta para hacerse de noche? No sé La cosa es que pronto se va a hacer de noche y tengo que tapar la engrada para que no suban los calvos esto Me encontré una chica Hola Pame, ¿quieres ser mi amiga? Sí Dijo que sí Sube Pame Pame, me acaba de robar Te odio Pame, ya no quiero ser tu amiga Mentira Así es como... Oh my god Oh my god Ya llegaron los demás, me encontraron Ya se hizo de noche, métanse todos Negre, negre, negre No, salió volando, what the fuck ¿Por qué salís volando? Soy guapo Osuna Creo que no hay ningún calvo por acá No hay ninguno Nos vamos a mudar porque ya me está cansando estar acá Me voy a llevar toda la comida Yo me voy de acá Y se fue a otro server Proleo, hermano Oye, ¿por qué está tan lento? Lento El calvo tiene la... Internet da algo bien Voy a ir haciendo la casa Permiso Permiso Ponte No deja ¿Qué? Voy a Ogro Server de nuevo Estamos en un nuevo día acá Miren, encontré perros calientes y pizza No pisen la pizza Hola El vecino chismoso cuando escucha balazos Hola, ya llegué Hola ¿Qué tenemos que hacer para sobrevivir? Hay que hacer una casa súper veloz Tres ricos doritos después Dios mío, esta casa está demasiado fea ¿Fea tu tía? Bueno, ya va a oscurecer y hay un montón de calvos ahí Esta casa se va a derrumbar en cualquier momento Ya se está saliendo una tabla ahí El tocino no sabe construir Mira cómo quedó ¿Qué es eso? Es mi primer día Oye, encontré un cuadro de la roca La roca comiendo pan Ahí está El cuadro de la roca Nos va a acompañar en esta gran aventura Bueno, ya estamos acá Esto es mejor que vivir en la basura Se hizo de noche Ya compré un foco para el baño Se escuchan calvos afuera Espera Necesito otro foco para mi cuarto, Jaime Tocino, no me dejes sola ¡Un calvo! No se preocupen todos La roca nos va a bendecir Y nos va a proteger ¿Por qué pones la comida en el techo? Ahí está la chica Me da mucha pena Tiene que venir acá Ven Vamos, ahí está Vamos, Cami No te quedes allá afuera De seguro pensó que no íbamos a sobrevivir Pero mira, acá estamos Gracias a la roca ¿Cómo están muy flacos? Ala, la Cami Grae más comida que nosotros Gracias, Cami Tiene un refugio ¿Vamos o no? Con esa cara yo no voy ni loco Hay que esperar que sea de día Aunque sí podemos salir No hay ningún calvo Vámonos al refugio de Cami Este güey vive en una mansión Y refugio era una cajita de zapatos Qué pro La cara No, lo puse al revés Te juro que yo lo arreglo, mira Hay un calvo afuera ¿Qué? ¿Me miras? Nos va a dejar su base Hay que jugar fútbol con esto Eh, saltó el pingüino, guay Yo me quedaré con estos muñecos Ay, qué bonito Entonces viene el pingüino Y se da cuenta que le está engañando ¿Cómo pudiste engañarme? El chico se da cuenta Y le dice No, yo no te engañé ¿Qué? Me cansé de ser buena persona Los voy a matar a todos No hay madera Y si ahí es de alguien que le pertenece Ya tengo mi tabla para pitar la cebolla El tipo se está llevando la madera de la casa de la chica Parece que nadie vive acá Me voy a llevar yo también Momento Latam Alalala Oye, ¿y dónde voy a conseguir el cuadro de la roca? Necesito buscar uno Ah, allá hay un cuadro de la roca Del tipo Es hora de robar Eso no se hace Voy a robarle el cuadro Tú cuida la casa Aquí está el cuadro No hay nadie ¡Eres una basura! Tengo el cuadro Tengo el cuadro Tengo el cuadro ¿Se habrá dado cuenta el tipo? No sé Listo Solo porque mueve un sofá ¿Crees que te vamos a dejar vivir acá? Ni lo pienses, eh, huesudo A ver, voy a... Ahí voy, ahí voy, ahí voy Puedes tornuar Puedes tornuar Qué bonita te quedó la casa, amiga Aquí la roca va a bendecir nuestros alimentos del día Ahí le puse el agua para que no se agragante con los pancakes ¿Qué pasa? Se quedó aturado Hay una chica que se metió en nuestra casa Nos va a robar la comida Se quiere llevar la... ¡Ay, se está llevando el cuadro! Sí, papi No puedo, Gras, pasar Ahí está ¡Súbete, papi! ¡Ya me subo! ¡Me subo! ¡Me subo! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Fly! ¡Fly! ¡Súbanse! ¡Súbanse! Se quedó atorado Se quedó atorado con la cama Por eso no huela ¡Ah! Hoy les voy a enseñar a hacer un truco nuevo Para eso necesitan dos camas Primero te paras en una En una cama Y luego agarras la otra Pones la cama Y subes ¡Facilísimo, ¿verdad? Tiene que llegar a lo más alto que se pueda, ¿ya? Yo confío en que se da poder ¡No, espera! ¡Ay, papi! ¡Tocino, me caí! Tenemos que ir bien alto ¿Te imaginas que se caiga a la cama? No, no va a pasar, no va a pasar ¡Y no lo digas, no lo digas! ¡No te caigas! A ver ¡Se hizo de noche! Yo debí grabar una linterna, creo Ven, sube, sube ¡Ay, tengo miedo! Me da vértigo Ayuda ¿Esos muros serán tan grandes? ¡Y eso es lo que quiero saber! ¡Quiero saber qué hay arriba! Ven Sube con cuidado ¡Ay! ¡No amaneció! Sube, 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 sube Con mucho cuidado ¡Uy, con cuidado! ¡Ay, no puedo! ¡No, no, fíjalo! Casi me caigo No le veo futuro No veo nada ya Ya no se ve casi nada ¡Wiii! Yo tengo miedo de caer, de verdad Ay, no sé qué hacer Si me llego a caer Por error No, ahora sí que ya no se ven Ni los carteles ¡Oh! ¡Y noche de sangre! ¡Te veo rojo! Oye, se ve algo Algo así como redondo Arriba, mira al cielo Y si hay algo malo Allá arriba ¿Te imaginas? Un pelón viendo televisión Me pica un ojo ¡Oh! ¡Amarició! Si venía solo Llegaba más rápido ¿Qué estás queriendo? Entonces me voy a tirar ¡No, no, no! ¡Saltad, no, saldad! ¡Ay, no más, quédate! ¿Qué estás pensando? Y eso está mal ¿Hay final o no hay final? Creo que está muy alto ¡No! ¡No, no te caigas! ¡No te caigas! ¡Ya! Tenemos que llegar antes De que oscurezca Ya, rápido, rápido, rápido ¡Cuidado! Sí, muy rápido, muy rápido Pero sí se puede ¡Vamos! ¡Nos falta poco! ¡Ahhh! ¡Ahhh!